con la llamada tenemos a José que nos llamó hace un momento que quiere hacer una sorpresa él es tu seguidor en las redes sociales así es ya tenemos el número de ella la tenemos en la línea telefónica tú no digas nada José cuál canción le vamos a cantar en vivo a ella ahorita para dedicársela sientes lo que siento listo no hables José ok vamos a platicar cállate cállate échamela ahí no le grites tampoco buenos días puedo hablar con Marta por favor bueno puedo hablar con Marta si soy yo hola Marta cómo estás bien aquí trabajando ok mira tenemos a una persona con una sorpresa para ti me puede hacer por favor el favor compañero de comenzar con la sorpresa para Marta claro que sí Marta te vamos a cantar una canción te la dedica le digo el nombre no 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 es una sorpresa dice ok ok un dos tres mi sistema motor y la razón por qué respiro eso tráigale una charola a la Cristi por favor Marta quién quieres que te mandó la Fernanda qué detallazo eh quién quieres que te mandó el detallito la verdad la única persona que se me viene en la mente es Arturo es súper romántico y nunca me había dejado serenata y es algo que he estado esperando ¿cómo se llama? por teléfono Arturo 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 tenemos Arturo en la línea telefónica Arturo no qué chingada ¿de qué estás hablando? ¿quién es ese imbécil? ¿quién? ¿quién habla? soy yo José ¿José? ¿quién es ese imbécil de Arturo? oh my god oh my god no yo ya no sé qué está de Arturo es es un amigo es un compañero de trabajo pero pues yo pensé de que no 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 me imagina que mira José yo no sé por qué tú no me tienes a mí que andas pensando en otro babo yo no sé por qué tú andas haciendo estas cosas José yo yo no te pedí nada así ok es una estupidez mía andar haciendo esto en el aire y todo quemándome para que tú digas Arturo mira José yo no sé qué está pasando y yo no te pedí nada ok adiós ah no pues pero espérame ¿quién es Arturo? pues no sé pero no es él entonces José ¿qué es eso? entonces es tu novia o no es tu novia o cómo está el novia era güey a mí me acabo de ir el fin de semana pasada oh my god y ahora me sale con que Arturo Arturo a lo mejor soy José Arturo no usted no se agüite compa ¿qué consejo le puedes dar tú Virlana a José? la neta compa búsquese otra morra porque eso no vale la pena